La Universidad de Hong Kong desarrolla el primer acero del mundo capaz de destruir el coronavirus. Los científicos de la Universidad de Hong Kong han desarrollado acero inoxidable que puede matar virus en su superficie. Así lo informó el servicio de prensa de la universidad. Según el director del proyecto, el profesor Wang Minak-Sin, este efecto se logró ajustando la composición química y la microestructura del acero. La nueva aleación tiene un mayor contenido de cobre, lo que le confiere propiedades antibacterianas, explicó. Se observa que no solo el coronavirus SARS-CoV-2, sino también el virus de la influenza H1N1, así como E. coni, muere en la superficie de dicho acero. Según los investigadores, el acero inoxidable se usa ampliamente, pero no tiene propiedades antibacterianas. Además, el coronavirus puede vivir en su superficie hasta tres días. Esto crea un gran riesgo de propagar el virus entre las personas que utilizan activamente la infraestructura pública, dicen los expertos. El acero, antibacteriano, ya se puede producir en masa, agregó Wang Minak-Sin. Se supone que reemplaza algunos de los objetos que la gente toca con más frecuencia. Investigadores de la Universidad de Hong Kong han sido pioneros en el acero inoxidable que es capaz de destruir virus en su superficie. Informes de RIA Novosti. El director del proyecto, Wang Minak-Sin, dijo que el acero creado por los científicos recibió propiedades antivirales al ajustar su composición química y microestructura. Como resultado, los investigadores obtuvieron una nueva aleación con un mayor contenido de cobre. Los virus no pueden existir durante mucho tiempo en la superficie de dicho acero. Se observa que destruye tanto el coronavirus SARS-CoV-2 como el virus de la influenza H1N1. E. coli tampoco puede sobrevivir en tal superficie. La universidad informó que el acero inoxidable se usa en muchas aplicaciones. Sin embargo, no tiene propiedades antibacterianas y antivirales. Según los científicos, COVID-19 puede vivir en su superficie durante no más de tres días. Está previsto lanzar el nuevo acero a la producción en masa. Minak-Sin explicó que podría usarse para construir infraestructura pública. Estos son los temas que la gente toca con más frecuencia, concluyó. Anteriormente se informó que los científicos de la Universidad de Pennsylvania, junto con otras comunidades científicas, han desarrollado un chicle capaz de neutralizar el coronavirus en la saliva.